El juego se muere. Supongo que esta frase la habrás escuchado hasta la saciedad. De hecho, yo que llevo jugando Overwatch desde hace más de 6 años, la habré escuchado un millar de veces. Ha habido momentos en la historia del juego en el que esta frase era más real y otros momentos en los que claramente no lo era. Aún recuerdo cuando estuvimos sin absolutamente ningún parche durante un año, ahí sí creía que Overwatch iba a quedar en el olvido, pero no lo hizo. Claramente no tiene el nivel de popularidad que disfrutan otros juegos como Valorant o Counter Strike, pero eso no significa que esté muerto. Sigue siendo un juego muy único y muy disfrutable. Con una player base más pequeña, sí, pero sigue ahí. No obstante, el juego está enfrentando un momento complicado. ¿Estas complicaciones hacen que el juego esté muerto? La respuesta es claramente no. Aunque veamos que en Twitch o YouTube las vistas estén bajando, esto no es indicativo de que el juego muera. Y aunque tu amigo pesado que juega Fortnite o Valorant te diga que Overwatch está muerto, él tampoco tiene razón. Aún así, confiarse es un error porque el mejor candidato para matar Overwatch es justamente Overwatch 2. ¿Qué ha traído Overwatch 2 que realmente mejore de manera objetiva la calidad de Overwatch 1? Podría decirse que el 5 vs 5 es una de esas cualidades, pero esto realmente es subjetivo. Conozco a muchas personas que disfrutaban del 6 vs 6 y de la sinergia entre tanque y off-tank, por ejemplo. Podría decirse que el free to play podría ser otra de estas cualidades, pero también tiene un componente subjetivo. A más gente, más toxicidad normalmente. El cambio en las interfaces ni siquiera ha gustado a la gran mayoría. Estos cambios en los rangos, en el menú, en quitar el on fire, aunque en este caso quizá lo añaden en un futuro de nuevo, o en el tabulador dentro del juego que te proporciona las estadísticas, además de ser feos estéticamente hablando, han venido con bastantes bugs. Y así podríamos continuar con todo lo nuevo que han añadido. Entonces, ¿por qué la gente juega a Overwatch 2? Pues en efecto es debido a Overwatch 1. Overwatch 2 es más accesible al ser free to play y aunque realmente viene cargado de bugs, el núcleo del juego en sí no ha cambiado lo más mínimo. Overwatch 2 es decente porque Overwatch 1 era excepcional. Y sí, podría analizar en este vídeo todos los problemas que bajo mi punto de vista tiene el juego, pero eso quedará para otro vídeo. Os voy a hablar de lo que más me molesta a mí. Para poneros en contexto, yo soy un jugador muy competitivo y sí, sé que muchas personas no juegan ranked y os encantan las quick plays, pero lo que voy a decir aquí también aplica en esta modalidad. De todos los problemas que tiene Overwatch 2, actualmente el más grave es el matchmaking con diferencia. La experiencia competitiva o casual debe ser óptima para los jugadores porque una experiencia desbalanceada en ese sentido entorpece y empeora mucho el gameplay del juego. Así pues, vamos a hablar de cuáles son estos problemas y qué implicaciones van a tener en el futuro, no sin antes recordarte que puedes apoyar al canal simplemente con un like al vídeo y dándole clic en el botón de suscribirte. Muchas gracias. Primer problema, partidas desbalanceadas. Tener partidas desbalanceadas provoca que el juego se sienta menos divertido y menos dinámico. Esto es así tanto para las personas que se encuentran en un rango bajo como para las que se encuentran en rango alto. Estando en oro no quieres que te toque un grandmaster y viceversa tampoco. Por lo tanto, las partidas acaban teniendo un factor de lotería o de suerte que no queremos en una experiencia competitiva. No es solo esta sensación de aleatoriedad. Esto también provoca que las partidas sean un 100 a 0. ¿Qué quiero decir con esto? Seguro que habrás notado como en muchos casos has pegado una paliza al equipo enemigo y como en la siguiente partida ha sido justo lo contrario. Si las partidas estuvieran balanceadas, esto no debería ser así. Además, siento decirte que esto también afecta a las quick plays. Segundo problema. Inflación del skill rating o elo. Desde la salida de Overwatch 2 se ha podido observar, y esto está confirmado por Blizzard, de hecho todos los problemas que yo te estoy poniendo aquí están confirmados por Blizzard, como jugadores que estaban desde hacía años en un rango establecido han empezado a subir de rango. Esta inflación, observando la estadística que han proporcionado los propios desarrolladores, ha hecho que muchísimas personas que deberían estar en ligas inferiores de repente se encuentren jugando contra grandmasters. Por si no me creéis, os voy a poner varios ejemplos tapando los nombres de estos usuarios, buscando directamente en la lista de top 500. Para que entendáis un poquito lo que quiero decir con esto de los perfiles, he entrado por ejemplo al perfil del top 481 actualmente, ni siquiera estamos ahora mismo en inicio de Season, ¿vale? En inicio Season esto se notaba mucho más, porque había subido mucha gente que no debería estar en Grandmaster. Pero aún así, fijaos, he entrado en este perfil, fijaos bien, ¿vale? Si te vas a la temporada 2 es Grandmaster 5 y si te vas a la temporada 1 es Diamante 2. Esta persona de hecho jugaba más DPS que Support. ¿Cómo ha podido ser que en temporada 2 31 partidas haya llegado al rango máximo del juego y en la temporada actual con 28 partidas esté en el máximo rango, en el máximo subrango del máximo rango del juego, que es GM1? Otro ejemplo, ¿vale? Y ya vamos a acabar. Esta persona de aquí también estaba en el top 300 y pico actualmente, top 400 más o menos. Fijaos, temporada 2 Diamante 2, temporada actual Grandmaster 1. Y esto no es porque esta persona haya mejorado una barbaridad, es porque en Overwatch 2 han busteado en muchos rangos, sobre todo en la Season 3 como estoy explicando en este vídeo. ¿Esto es realmente malo? Si fuera natural no lo sería. Es decir, si realmente los jugadores han podido mejorar lo suficiente y se lo merecen, no ocurriría nada. Pero ese no es el caso. Este aumento es totalmente artificial y sobre todo puedes notarlo cuando estas personas se encuentran en partidas de rango alto. Tanto sus movimientos como puntería o incluso decisiones no corresponden a este nivel. Tercer problema. Ocultar totalmente el rango de las personas. Uno de los cambios principales en la interfaz de Overwatch 2 respecto a Overwatch 1 fue eliminar los rangos dentro de las partidas. Esto puede parecer una medida para eliminar la toxicidad del juego si un compañero tiene bastante menos rango que tú. Pero, ¿entonces por qué han implementado un sistema en el que se ven las estadísticas de todos los miembros del equipo? ¿Eso acaso no fomenta también la toxicidad? No quiero ser mal pensado, pero es muy extraño que justo cuando el matchmaker va peor, es decir, desde la salida de Overwatch 2, pero sobre todo en la salida de la temporada 3, los rangos no se pueden ver directamente. Si a esto le sumas el concepto de perfil privado, esta información es totalmente opaca si quieres que lo sea respecto a otros usuarios. Pero claro, si lo piensas bien, ¿qué tóxico sería ver cómo jugadores que son oro están en tus partidas de Grandmaster constantemente, ¿no? Mejor ocultarlo y todos aquellos que quieran investigar al menos tendrán que dedicar esfuerzo en hacerlo, buscando estos perfiles, investigándolos, y aún así ni siquiera puedes llegar a verlos a veces debido a los perfiles personales. Ahora bien, ¿qué implicaciones tienen los dos primeros problemas en el futuro? Te pongo solo los dos primeros problemas porque el tercero es más una opinión personal. Los dos primeros, en cambio, están totalmente confirmados por Blizzard. Vamos a analizarlo. Implicaciones y soluciones de las partidas desbalanceadas en el futuro. La mayor implicación de este problema es el abandono sistemático del juego. No te apetece jugar un juego competitivo en el que todo sea injusto, así que lo acabas dejando. Solo aquellos que nos encanta de verdad el juego o nos apasiona unos niveles muy locos, seguimos rankeando y seguimos compitiendo en él. La mayoría de gente lo deja y otra minoría pasa a jugar exclusivamente de manera casual, quick plays o arcade de vez en cuando. Y si no, pues vuelven cuando empieza una nueva temporada, la prueban una semana y lo dejan. La solución a este problema parte de una mejora en el algoritmo del matchmaker. En una de las últimas charlas sobre el matchmaking, dijeron que habían realizado la mayor reestructuración de la historia del juego en la arquitectura de este elemento, así que no esperéis que se arregle de manera rápida. Por si no sabes de ingeniería de software, cuando se modifica a nivel arquitectural un componente de esta manera, aparecen muchísimos bugs que no te esperas. Implicaciones y soluciones de la inflación de skill rating o elo. Esto es un problemón, no os voy a engañar. La implicación directa de esto es que haya una superpoblación de jugadores en rangos que no pertocan, pero esto no acaba aquí porque el daño ya está hecho. Es decir, en las siguientes temporadas vamos a seguir viendo cómo estos jugadores están en ligas que no tocan y por lo tanto va a ser un problema añadido a las partidas desbalanceadas porque el juego considerará que sí que lo están. Además, los rangos se han depreciado. En la segunda semana de la temporada 3, todo el top 500 de jugadores estaba formado prácticamente por Grand Masters 1 y actualmente la población de Grand Masters 1, que os recuerdo que es el rango más alto del juego, es insana. Yo de hecho he subido esta misma temporada 3 cuentas a este rango y nunca me había costado tan poco. Y no, en principio yo no tengo nivel de máximo rango del juego, soy decente pero ni mucho menos como para estar ahí tan fácilmente. Por lo tanto, ser X rango en el juego no implica casi nada actualmente. Hay posibles soluciones a esto, aunque ninguna es muy buena. Primera solución, esperar a que el tiempo haga su magia. Si el matchmaker se arregla, la teoría dice que con el tiempo todos estos jugadores con SR inflado deberían acabar bajando si realmente no se merecen su rango. Segunda solución, crear un nuevo rango por encima de Grand Master 1 e incrementar el abanico de potenciales rangos después de haber arreglado el matchmaker y la inflación. Creando estos rangos superiores, podríamos seguir creciendo en rango y los jugadores que no tengan el nivel quedarse en rangos inferiores o incluso acabar bajando. Y tercera solución, realizar un hard reset de MMR y de SR. El MMR es el rating oculto con el cual se genera el emparejamiento de las partidas y el SR es el rating que ves en tu perfil. Todo empieza de cero. Si este reset se hace después de solucionar el matchmaker y la inflación, solventaríamos el problema puesto que solo aquellos que se lo merezcan subirían. No obstante, esto sería un caos y los primeros meses todo estaría mezclado. Aunque, sinceramente, tampoco difiere tanto de la realidad actual. En definitiva, Overwatch 2 sigue siendo mi juego favorito, pero hay muchas cosas que deben ser arregladas y mejoradas. Creo que el juego tiene potencial y si se cura tanto el ámbito competitivo como el ámbito casual junto a un PUE que deberíamos tener a final de año o inicios del siguiente, puede convertirse en un juego sólido de verdad que abarque muchos estilos de juego de manera gratuita. Ojalá sea así. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.